Sí, buenas noches a todo el pueblo de Venezuela. El Consejo de Ministros del Gobierno del Comandante Presidente Hugo Chávez tuvo su sesión ordinaria de los días martes. En primer lugar, dedicamos, como corresponde en este tiempo que estamos viviendo, los 10 años de la conmemoración de la Revolución de Abril y del golpe fascista contra la democracia, contra el pueblo venezolano, la reflexión necesaria para incrementar nuestro compromiso junto al Comandante Presidente Hugo Chávez para seguir llevando adelante la transformación revolucionaria que nuestro pueblo requiere. Hace 10 años, ya en estas inmediaciones, se congregaron centenares de compatriotas que vinieron a defender al Presidente Chávez, a defender su voluntad de construir un gobierno democrático popular que se mantuvieron en vigilia hasta el día 11 cuando se produjo el zarpazo fascista y la masacre de Puente Yaguno perpetrada por los fascistas. De manera que hoy el Consejo de Ministros hemos dedicado un tiempo a estas reflexiones, a aprender las lecciones del pasado, a lograr incrementar nuestra capacidad de defensa del pueblo y de defensa del Estado Democrático Venezolano para poder garantizar la paz y la estabilidad del país. En ese sentido, continuamos, siguiendo las instrucciones del Comandante Presidente Hugo Chávez, de lograr la mayor suma de felicidad para nuestro pueblo y hoy hemos aprobado para el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo la cantidad de 196.190.000 bolívares para transferirlos al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y cubrir lo correspondiente al primer trimestre de la cancelación del 60% del salario mínimo nacional de los 105.000 personas adultas y adultas mayores que pertenecían al Instituto Nacional de los Servicios Sociales. Es decir, la homologación que se hizo de las personas que estaban, que tenían una ayuda por parte del INAC, se homologó la pensión a los pensionados del Seguro Social. De igual manera, aprobamos en el día de hoy la cantidad de 267.613.334 bolívares con 64 céntimos para transferirlos al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y serán dirigidos a cubrir el último aporte de la asignación de la pensión de vejez del mes de marzo a las personas que se encuentran en estado de pobreza por bolívares 140.286.310 bolívares y a la conversión de la asignación económica del 60% del salario mínimo de las 205.600 personas adultas y adultos mayores a la pensión de vejez correspondiente al mes de abril por la cantidad de 127.326.024 bolívares. Esto en el marco de la gran misión en Amor Mayor. Igualmente se aprobaron recursos para la compra de equipamiento urbano para las alcaldías bolivarianas del estado Miranda por la cantidad de 81 millones de bolívares fuertes destinadas a fortalecer el sistema de saneamiento ambiental del estado Miranda que como todos sabemos ante la ausencia de una política del gobierno regional de atención a esas comunidades el presidente Chávez ha girado instrucciones de una especial atención a todos los temas que son inherentes a las comunidades la vialidad local, la reparación de infraestructura la colección de basura tareas propias de una gobernación pero que hoy el estado venezolano, el estado nacional el gobierno del comandante Chávez ha tenido que asumir directamente en el estado Miranda igualmente para el estado Miranda especialmente para la ciudad de Los Teques el presidente aprobó la cantidad de 71 millones 500 mil bolívares para la construcción del mercado de los comerciantes llamados informales para liberar a la ciudad de Los Teques en sus espacios públicos tal como se ha hecho en Caracas con el plan Caracas Bicentenario y poder darle a estos trabajadores y trabajadoras un sistema digno de trabajo estos son los principales temas que se trataron hoy en el Consejo de Ministros y aprovechamos para invitar a todo el pueblo venezolano a conmemorar con toda nuestra conciencia y con toda nuestra fuerza los hechos que hace 10 años estremecieron a Venezuela y que marcaron un precedente en las luchas democráticas de todos los pueblos del mundo mañana conmemoraremos a nuestros mártires a los que cayeron en defensa del presidente Chávez en defensa de la constitución en defensa de la democracia popular y también de aquellos que cayeron engañados y manipulados y que fueron asesinados por quienes los trajeron a intentar asaltar el palacio donde funciona el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y especialmente a conmemorar la revolución popular, cívico, militar del 13 de abril un ejemplo de lo que somos capaces los venezolanos el 13 de abril aseguramos nuestro futuro la próxima cita para asegurar el futuro como lo decía el comandante presidente Hugo Chávez es el 7 de octubre llenémonos del espíritu del 13 de abril para afrontar la gran batalla del 7 de octubre y seguir asegurando el futuro de la patria bolivariana de la patria socialista muchas gracias buenas noches gracias gracias gracias